Mis amados, Dios les bendiga, amanecimos con un riquísimo clima sabroso, acogedor y mire fortalecidos en el Señor. Aquí vamos mi amado, mi precioso y yo, su amiga y sierva y la tía aquí va rumbo a esa cita que tenemos cada domingo con nuestro Señor y mire mis amados hoy nos toca un hermosísimo salvo, mira aquí lo voy leyendo, que se llama clamor de venganza. Aquí David está clamando porque tenía un enemigo que se había puesto contra él que era el rey Saúl, porque ya Dios le había dicho que le iba a quitar el trono para dárselo a David, porque dice que David era conforme a su corazón. Así que Dios nos da las cosas cuando el Señor ve que nuestro sentir es con él, mis amados. A él no lo podemos engañar. Y me llamó mucho la atención una palabra que dice aquí, David dice, en pago de mi amor me han sido como adversarios, dice, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Qué triste, mis amados. Cuando hemos hecho algo por alguien, no porque nos devuelva o nos pague el favor, pero muchas veces lo hemos hecho porque lo amamos, porque nos corresponde hacer el bien. Y así es que, mis amados, hemos hecho ese bien y esa persona, en lugar que lo valore, se vuelve nuestro adversario y nos paga, dice, con odio. Porque la codicia y la envidia, mis amados, produce odio. Y el odio es una amargura de alma que trae muerte segura. Así que, amados, esta hermosa palabra es el Salmo 109. Puede leerlo en casa, Salmo 109, donde dice, han hablado contra mi lengua mentirosa y con palabras de odio me han rodeado. Tal vez usted en algún momento se ha sentido así, mis amados. Se ha sentido rodeado de un odio, inmerecido. Porque muchas veces las personas están deseando más y más y más. Porque hay personas que solamente cuando ven el signo de pesos o el signo de más, son nuestros amigos o son nuestros queridos. Pero en esta hora el Señor nos habla que si lo hizo con David, si salvó a David y lo puso en un trono muy alto como rey del pueblo de Israel, así, mis amados, usted y yo podemos estar en ese lugar alto. Que Dios en su infinita misericordia nos tiene preparados. Así es que, mis amados, me despido. Ya vamos llegando a nuestra casa y deseo de todo corazón que usted prepare su corazón y que le dé su tiempo al Señor. vaya, búsquelo. Ahorita que todavía puede caminar. Porque llegará el momento que ojalá no sea para usted. Desea hacerlo y ya no podrá. Así que, amado, le deseo con todo mi corazón que Dios lo bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima.